Primer fin de semana de campaña y lo que pueda pasar después de las elecciones desata las críticas entre todos los partidos. Insisten en el PSOE en su capacidad de diálogo para llegar a acuerdos, aseguran que no hablan de un frente anti-PP, pero, dice Pedro Sánchez, Hacemos frente al paro, a la precariedad, a la desigualdad y a la corrupción del PP. Y haciendo frente al PP, defendemos a la mayoría. Y haciendo frente al PP, ganaremos los socialistas el próximo 20 de diciembre. Y esta propuesta del PSOE en Ciudadanos la entienden así. Que todo vale para sacar del gobierno al Partido Popular. Y que con quien sea y como sea hay que pactar. Señor Sánchez, no todo vale. No se vale seguir pactando con Esquerra Republicana, con los partidos nacionalistas, con partidos que quieren hacer referéndums excepcionalistas, no. Con nosotros que no cuenten. Podemos no se define sobre este asunto, aunque aprovecha para criticar al resto de partidos. Algunos solamente saben hablar de pactos. Parece que el Partido Popular está manejando una cosa que llaman operación menina para que la presidenta sea Soraya Saez de Santa María, apoyada por Albert Rivera. Parece que Pedro Sánchez solamente está preocupado de cuántos diputados saca para que Susana Díaz no le mueva el sillón. Por fin, razonan los populares, el PSOE deja clara su estrategia. Para Ana Pastor. El señor Sánchez se ha quitado el antifaz y ya ha dicho claramente que va a gobernar con lo que haga falta, con dos, con tres, o con cuatro o con cinco. Entonces ya sabemos, se quitaron el antifaz los socialistas. Y solo votando al PP concluye, se evita que termine gobernando una coalición de varios partidos. Gracias. 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 Gracias.